Saludos compañeros, aquí estamos en Alphamine, el canal de las Mentes Abiertas. En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre el tema de John Lear. Este señor, un ex piloto de la CIA, realmente ha hecho unas declaraciones bastante sorprendentes recientemente de que realmente la luna es un lugar que está habitado por 250 millones de extraterrestres y razas alienígenas. Esto puede parecer bastante fuerte y bastante sorprendente, por supuesto. Pero vamos al asunto y vamos a entender el por qué este señor dio esta declaración tan sorprendente y el por qué de hacerlo ahora. Bueno, antes de empezar hay que saber que este señor está retirado, por supuesto, por lo que realmente vemos que hay muchísimas instancias en las que, como siempre, hasta que un agente de la CIA, un agente del gobierno no se retira, nunca hace estas declaraciones que son bastante fuertes. Y, por supuesto, ya le da igual, porque claro, aunque él mismo dijo que, bueno, no puedo dar todos los detalles porque realmente me matarían, pero sabe que tenía hasta un punto donde puede dejar la información escurrir porque ya le da igual todo, porque realmente es ya retirado y ya no le pueden hacer nada realmente. Pero vamos al asunto, vamos a la información. Este señor nos dice que básicamente en la luna hay como diferentes lugares, diferentes colonias y diferentes zonas subterráneas donde viven razas extraterrestres y razas de los grises. Como ya sabéis, los grises son una de las razas extraterrestres que son las más conocidas o las más denunciadas por los ufólogos de todo el mundo y son razas que realmente están experimentando con la genética humana. Esta civilización en la luna tiene pues laboratorios, tiene centros de investigación donde realmente se dedican a experimentar con la genética de los seres humanos y, por supuesto, de intentar ver diferentes métodos de modificar o cambiar la genética humana. Bien, pues, ¿cómo es que realmente hay colonias ya en la luna? No solamente eso, sino que Joel Nier va tan lejos de decirnos que realmente hay hasta colonias en Marte, fijaros, de alrededor de 600 millones de seres extraterrestres y algunas colonias humanas. Bien, pues, vamos a entender el por qué estas colonias de seres humanos existen en la luna y en Marte. En 1953, una nave alienígena supuestamente se estrella y fue capturada y realmente una extraterrestre sobrevivió que fue llamada EB-3 y que fue la que ayudó esta extraterrestre, supuestamente, al gobierno de los Estados Unidos a crear naves que fueran con una tecnología tan avanzada que podrían volar a la velocidad de la luz o más rápido, ¿vale? Estos son supuestamente lo que él nos cuenta, ¿vale? No tenemos ninguna evidencia física o ninguna evidencia clara, es lo que nos indica este señor. Y dice que en 1952, 62, perdón, solamente nueve años después del, digamos, el desastre reciente con EB, pues, ya teníamos vehículos capaces de ir a la velocidad de la luz y vehículos que realmente, pues, podrían llegar a la luna en 60 minutos. Esto es lo que nos comenta este señor. Y en muy pocas horas podría llegar a Marte, por lo que realmente estamos viendo que estos vehículos son tan impresionantes y tan avanzados que realmente, pues, llegar a la luna o a Marte con esta tecnología secreta fue una realidad posible. Supuestamente, también el primer vuelo a Marte tuvo lugar en 1966, dice John Lear, y también, pues, nos cuenta de que en la década de los 70, la NASA realmente comenzó a borrar, sin dejar ningún rastro, cualquier fotografía tomada por el Apolo 8, y el Apolo 10, que mostraban publicaciones y fotos de ciudades, bases espaciales, tuberías, carreteras, vegetación, todo tipo de imágenes que la NASA no quería que supiéramos que existen en la luna y en Marte. Por supuesto, estas son realmente solamente teorías y son, como dije antes, declaraciones de un ex agente de la CIA. No tenemos ninguna evidencia física, digamos, consistente. Solamente tenemos el testimonio de este señor. John Lear también nos comenta de que realmente su padre fue uno de los pioneros y una de las personas que fueron involucradas en la investigación de la tecnología de antigravedad, una tecnología muy secreta que hasta hoy en día realmente no se habla mucho de ella en los medios oficiales, por supuesto, porque está bastante oculto, digamos. Y para terminar, también comentar que John Lear nos dice que supuestamente la Tierra es como un lugar de castigo, es como una prisión, y realmente en la luna nos están, pues, vigilando. Él comenta que la Tierra es un lugar donde la gente está siendo castigada, y realmente lo podemos interpretar. Él mismo lo dice, es una prisión para los seres humanos que viven en este planeta. No sabemos por qué, por qué estamos aprisionados, por qué estamos aquí, digamos, azotados por diferentes problemas económicos, sociales, la guerra, la pobreza, ¿no? Pero realmente, pues, así acaban las declaraciones de este señor, que como dije antes, fueron muy impresionantes, muy intensas, pero hay que entender que no hay ninguna evidencia física. Nos dice lo siguiente, él nos comenta lo siguiente, no puedo probarlo o ya habría muerto. No puedo mostrarle una foto del USS Enterprise allá arriba. Esto es exactamente lo que tiene sentido saber sobre la tecnología que hemos adquirido desde que el gobierno de Estados Unidos inyectó miles de millones o trillones de dólares en toda la investigación de Tesla. Pues aquí terminamos, señores. Un video bastante fuerte, bastante interesante, y como dije antes, tomarlo con deportivamente, porque realmente no sabemos cuánto hay de mentira, cuánto hay de verdad, y cuánto es solamente, pues, digamos, inflación para crear más especulación y para crear teorías conspiranoicas locas, ¿no? Y nada más, aquí terminamos este video, y nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego.